Así que vamos gente, ahora les vamos a decir para dónde vamos. Hoy vamos en busca de la rica sexy, conocida como la morena. Bueno, la mayoría siempre le dicen rica sexy, pero nosotros como no estamos acostumbrados a llamarles así, nosotros vamos para la morena. Bueno, pues pasemos ya esta tarde ya recogiendo piedras, van naranjeños, son, pues. Así que nos fuimos, miren que también tenemos pendiente que siempre venimos a comprar donde Lupita y nunca grabamos. Y la vez pasada ella me dice, cuando quiera venir, venga a grabar. Y siempre, como a veces que venimos de repente a comprar, no es que programemos así que digamos, ahora vamos a ir a tal parte. Vaya, si es que miren, la Alexa, siempre que decimos vamos a ir a tal parte, dice no. Pero donde mamá Isha, no. Que ella piensa que todos los días nos vamos a caer o algo así, va. Que está quedado con miedo de todo lo que ha pasado. Miren que bonita la chivita. Un chivo, Eva. Va a perder hasta que ahí el camino al ritmo de nosotros. Quiere ir a pasear. Quiere dar un suero. Ajá. A ver si piensa que aquel día estaba la dueña dándole suero al ternerito. Miren, aquí es donde vivía antes. Don Chiri. Don Chiri Lika. Fueron los recuerdos que dan de las personas. Y a veces son recuerdos que uno siempre tiene que guardar. Bueno, mira, aquí nos dirigimos para donde mi mami. Alexa, agarramos para donde mi mami o qué? ¿Por qué? No. No. ¿Por qué no querés ir? ¿Por qué no? Va a decir que vamos gente, fíjense que yo no escucho bulla de nada. Creo que hoy vamos a fallar en la misión. Pero lo importante de nosotros es que dispongamos del tiempo. No, mira, tuvimos suerte. Va y miren, llegamos a la casa de la niña morena. Vamos. Nos da que pasar, ¿no? Bueno, adiós. Buenas, aquí vive la niña rica sexy. Hoy venimos a una misión. De verdad. Nos han mandado y yo le dalo y para bueno no la encontremos. Y ahorita voy llegando del río. Ajá, como a veces me pongo a lavar aquí y de repente quitan el agua. Y me quedo lavando bebidas y así me hubiera pasado porque ya quitaron el agua y estás en el río. Me voy con la guacanada de ropa y ligerito lavo. Ajá. Pasen adelante. Ya estamos. Vaya, pues, cállate. Vaya, mi gente. Así es que llegamos a donde la morena. Vaya, 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 vaya. Bueno, ustedes ya saben, es una youtuber igual a nosotros. Ahí está Jessica también. Con permiso. Solo en asiento, ¿verdad? Pasen a los barrios y más de los barrios de ella. Jajaja. Es muy emocionada. Miren. Jessica, ¿cómo se llama el niño? Yo, el Mateo. Va a ir, busca a él. Ya lo pelicó a la Jessica. Ya lo despertó. Ya digo yo que no me gusta que estoy durmiendo bien temprano porque como tú también te han hallado anemia y yo que cuando tienen anemia no hay que dejarlo dormir mucho. Y le digo yo, a veces se levanta bien temprano y se duerme después. Que ahorita le escogerá enfermedades. Ay, sí, eso es un león mejor. Sí. Así. Cuesta con los niños. Cuesta con los enfermos. No, pero hay niños que viven. Qué raro que me enferme. Qué raro. Miren, Morena. Nosotros venimos de parte de una linda suscriptora. Voy en la otra bolsa. Este... Gracias a Dios y a la amiga Dinora Hernández. Ah, nuestra amiga Dinora Hernández. Ajá. Ella nos mandó... Este... Si querés ponerlo aquí. Para que vean. Ajá. Este, como mi mami vende ahí lo que es, unas cositas plásticas. Ah, de lo que ya vende. Ajá. Entonces me dijo que nos quería ayudar con lo de la venta. Ajá. Me dijo que le comprara lo que son unas cositas para el niño de Jessica y Steven. Ah. Esta es una cada uno. Ajá. Una cada uno. Una yogur y una... Ajá. Y las elegimos iguales para que no vayan a pelear. Ajá. ¿Dónde reciben? Esta yogur. Ajá, del niño. Ajá. ¿Y esto? Muy bien. Estas son las que son unas tazas. Ay, qué bonitas. Hasta que franja un poco de café que dije muy chiquita. Sí, bien. De los niños también. Ajá. Para los niños. Para los niños. Para la sopa. Aquí están otras. Ajá. Qué bonita. Sí. Y aquí están unas soperas que ella me las encargó. Hasta la foto me mandó. Vaya, mía. Frank. Grande. Ahí está. Mira. Y esta alusión es para Steven. Ah, vaya. Gracias. Sí. Muchas gracias. Este va a donar uno del post patrón para Steven y el de Mickey para yoga. Porque Steven es fanático de estos muñecos. Ajá. Sin querer querían. Y a mi abuelito le gustan estos de Mickey Mao. Va, mi amor. Blavito lo veo, mi amor. Así que te agradecerle ahí a nuestra amiga Dinora Hernández. Ella también es suscriptora de nosotros. Siempre nos comenta. Nosotros ya casi hemos dejado de subir videos. No, ya no estamos subiendo como antes. Siempre subimos. Pero siempre subimos uno en que sea al día. Uno cada dos días. Pues Jessica. No queremos dejarlo solo mucho tiempo. Pero como con eso de que estamos trabajando. Trabaja. Este. Ya no estamos todos. Entonces la gente siempre nos quiere ver a todos. Como todos empezamos el canal. La gente nos quiere ver a todos. Y entonces este. Hoy que nos hemos este. Fran es va a trabajar. Y la gente le gustaba ver a Fran las locuras. Él era el camarógrafo. Y él era el camarógrafo. Y entonces este. Pero siempre. Como les decimos nosotros. Siempre les vamos a estar subiendo contenido. En que sea. En que sea ya. De vez en cuando. Y ahí ya más o menos. Pero. Pero si vamos a tratar la manera de siempre hacer videos. Muchísimas gracias a Dinora Hernández. Por estos lindos obsequios. Que se nos han mandado para los niños. Y le vamos a servir ahí en sus tacitas. Y sus platillos. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Ah. Su mamá vende de estos. Sí. Vende. Ah. Ahí también aquí le voy a decir en video. Este. Cuando quieran ir a traer mangos. Pueden ir. Ah. Mango ciruela. Ajá. Y viera como cae. Mira. Mira. Y había llevado tres. Allá estaba Judi en el río. Llevaba tres mangos. Y le digo. Mire Judi. Le digo. No me venga antojando con esos mangos que ya. Le voy a robar uno. Agárralo. Me dijo ella. A mí sí me encantan esos mangos. Si vieras como bota el palo. Ah. Pues sí. A un rato. Sí. Sí. A un rato vamos a llegar a recoger mangos. Ahí pueden. Ahí también pueden grabar. Mi mamá me ha dicho que cuando quieran ir a recoger pueden grabar. Está bueno. Está bueno. Lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Parece que ya cumplimos la misión. Sí. Muchísimas gracias. Ahí a nuestra amiga Dinora Hernández. Y a todas las amigas que también nos ven en el canal de nosotros. También. Saluditos y bendiciones. Así es. Así es que si usted es de las personas. Puede ir a buscar El Salvador. A aventuras. A aventuras en familia J.C. Ajá. Ajá. Ahí está el canal de Morena. Y ahí sale Jessica también. Cabala. Y yo abuelito. Y Steven. Así es que gente para todos sale el sol. Ajá. Así es que es de apoyarnos unos con el otro. Sí, así es. Así es. Así es que nosotros nos vemos. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones para todos. Bye, bye.